No hagas más preguntas, lo que te han dicho no es verdad, no es verdad Te mienten por envidia, pues nuestro amor le cae mal, le sienta mal Nunca supieron lo que es amar, como te amo yo No, no hay nadie más, solo eres tú, quien llena mi vida No, no hay nadie más, solo eres tú, tus dudas lastiman No ves que estoy enamorado, que me estremezco cuando te abrazo En nuestra casa y en nuestra cama, con tu presencia me sobra y basta No, no hay nadie más Sentimiento que brilla El Bindisla es diamante No hagas más preguntas, mira mis ojos por favor, por favor Y dime si hay en ellos el brillo extraño de otro amor, de otro amor Lo que te han dicho no es verdad, nadie te ama más que yo No, no hay nadie más, solo eres tú, quien llena mi vida No, no hay nadie más, solo eres tú, tus dudas lastiman No ves que estoy enamorado, que me estremezco cuando te abrazo En nuestra casa y en nuestra cama, con tu presencia me sobra y basta No, no hay nadie más No, no hay nadie más El Bindisla, no hay nadie más No ves que estoy enamorado, que me estremezco cuando te abrazo En nuestra casa y en nuestra cama, con tu presencia me sobra y basta No, no hay nadie más No, no hay nadie más No hay nadie más, no hay nadie más Solo eres tú, quien llena mi vida No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie más No hay nadie más, solo eres tú, quien llena mi vida